El asesino de Kate May ¡Alerta! ¡Tetas a las 12! ¡Tío, tío! ¡Nikki Kasuba! ¡Es científicamente la mujer perfecta! Tienes buenas vistas de mi habitación. Felices sueños. Reunión urgente. En el árbol. Ahora. Mackie es el asesino de Kate May. Mackie es un poli con buena reputación. Pero no contaba con nosotros. Es sangre. ¡Baby! Hola. Estoy acojonado, ¿vale? Tranquilo. Aparentas 30 años. Todo irá bien. Arranca. Conseguirás que te pillen. Ya sea Mackie o tu padre o... Es él. Sé que tengo razón. Eso no demuestra nada. ¿Estáis conmigo? No quiero que te pase nada malo. Intento salvar a la gente. Pues no vas a hacerla. En comisaría les encantará. Olvídalo. Lamento que estés castigado. Te ayudaré en todo lo que pueda. Sin rencores. Estabas equivocado. Te equivocaste en todo. Hasta los asesinos en serie son vecinos de alguien. ¡Vamos a la comida! Gracias por ver el video.